¿Usted tiene dolor crónico, señora? ¿Sí? Usted sabe que... Gaby Sagordo nos trae unos temas fabulosos. Y nos viene a contar lo que hicieron científicos argentinos del CONICET. De ese CONICET que algunos quieren cerrar. Pero que nos llena de orgullo. Sí, científicos... A la mayoría de la población. Vayan a laburar, pónganse un kiosco, déjense de joder, ¿qué están gastando, no? A cuenta del Estado. ¿Qué descubrieron, Gaby Sagordo? Bueno, ellos lograron desarrollar un fármaco que actúa contra el dolor crónico. Y en ANMAT ahora autorizó el inicio de los ensayos clínicos, la prueba en humanos de lo que sería la primera droga en el mundo para el tratamiento del dolor crónico. En el mundo. Hasta ahora no hay un desarrollo similar. ¡Qué bárbaro! Esto llevó años de investigación, de trabajo en conjunto entre la Universidad Austral CONICET y el Instituto César Milstein. Trabajaron 15 investigadores, biólogos, bioquímicos, técnicos, médicos y un montón de colaboradores para poder hacer el desarrollo que fue probado en estancia preclínica en animales y ahora va a comenzar la etapa de probarlo en las personas. Se estima que en unos cuatro años podría estar disponible este fármaco en el mercado que va específicamente, como vos lo decías, Esteban, hacia el control del dolor crónico, en algo que afecta a gran cantidad de personas y que te hace la vida cotidiana realmente muy difícil hasta el punto de inhabilitarte. Cuando hablamos de dolores crónicos estamos hablando... Hablamos de lumbalgia, ciática, artritis, artrosis, ese tipo de dolores que conviven con las personas durante toda la vida. Corregime si digo esto, a ver si digo un disparate. Además, dentro de cuatro años, cuando ya se pueda aplicar en el ser humano, ¿esto significa para la Argentina mucho dinero? Sí, claro, porque es un desarrollo nuestro. Es algo nuestro. Hoy carece el dolor crónico de un tratamiento específico. Sí, hay un montón de analgésicos, hay antiinflamatorios, pero tienen... Tratan concretamente el síntoma del dolor, tiene un uso limitado, duran mientras dura el efecto de ese analgésico y además suelen tener efectos adversos. No lo podés usar durante toda la vida. Esa es la diferencia. Y el dolor crónico afecta a cerca del 30% de la población. Tres de cada diez personas. Ni idea, no tenía idea. Mirá la incidencia tan alta que tiene. Y de las personas que sufren dolor crónico, una de cada tres, directamente ese dolor crónico los invalida, los incapacita. Así que es sumamente importante contar con un medicamento como el que fue desarrollado, que actúa directamente con las células del propio organismo, las activa de tal manera que hace que esa sensación de dolor deje de ser transmitida. Bien. Con lo cual puede ser controlado. Vamos a escuchar a un especialista, pero después tengo que hacerte una consulta más sobre esto. Cómo no, lo escuchamos. Tiene una administración muy conveniente, si se puede decir, porque es por la vía subcutánea. Sería ideal que fuera por la vía oral, pero hay otras drogas que son mucho más complicadas, que requieren administración intratecal u otros tipos de administración. En este caso es una dosis subcutánea, que en animales fue suficiente con una sola dosis para causar un efecto analgésico muy prolongado. Estamos hablando de varias semanas de duración. No estamos actuando sobre la neurona, estamos actuando sobre el entorno que afecta a la neurona en condiciones de dolor. Y entonces la neurona ya no tiene la necesidad de generar señal dolorosa que después llega hasta nuestro cerebro. En el caso de IMT504, estamos casi casi haciendo una terapia celular con las células del mismo paciente. Y nosotros creemos que eso es un punto de comparación importante con otras estrategias terapéuticas, porque realmente estamos atacando mecanísticamente el problema del dolor, más que sintomatológicamente. No es la idea bajar el dolor un rato y que después vuelva. Estamos yendo al centro del problema. Notable, mi consulta breve. Revolucionario. Efectos secundarios todavía no se sabe. Es lo que se va a evaluar ahora. En fase 1, la seguridad de este fármaco en un grupo reducido de personas sanas y después en fase 2, la eficacia ya en un grupo más ampliado. Gracias, Gaby Sabordo. Gracias, Mari.